¡Qué hermosa noche! Acompañamos con las palmas a nuestro joven Máximo de Fomón ¡Palmita arriba! A la noche ya amanece París En el día en que todo ocurrió Como un sueño del lobo sin fin La fortuna se ha reído de ti ¡Ja, ja! Sorprendido es guiando El lobo está paullando Y es mortito Por el mago del diálogo La luna llena sobre París Ha transformado en hombre avenida Pueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sesión ¡Ja, ja! Mientras se está llenando Mientras se está llenando Junto a él se ha sentado Oh, una joven Con la que era contemplado La luna llena sobre París Algunos blancos blancos Algunos blancos no habrá venido Los blancos no habrá venido Suro 3, tenis El hombre lobo está en París Su nombre es Denis La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denis Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado por una joven Con la que ha contemplado la luna llena sobre París Su nombre es Denis El hombre lobo está en París Su nombre es París Su nombre es París Un parís Un parís Su nombre es El hombre lobo está en París Ucran Un parís Un parís Withijos